En el rastro me dio quererme mucho, siempre te de amar no te de olvidar, decí a mi amar. ¿Ustedes? En el rastro me dio quererme mucho, siempre te de amar no te de olvidar, decí a mi amar. Gracias. En el rastro me diste y fue, para siempre se fue, sin decirle adiós, sin decirle adiós, se fue para el cielo, desde el rastro me diste. En el rastro me diste y fue, sin decirle adiós, se fue para el cielo, desde el rastro me diste. En el rastro me diste y fue, sin decirle adiós, se fue para el cielo, desde el rastro me diste. En el rastro me diste y fue, sin decirle adiós, se fue para el cielo, desde el rastro me diste. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!